Por todo aquello que nos aflige a todos los salvadoreños, pidamos sobre todo la protección contra esta pandemia. Dios te sal, María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tras rezar el rosario y tres aves marías, la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima inició el recorrido en los cielos de El Salvador en helicóptero como una manera de celebración para los fieles católicos que año con año celebran la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. El vuelo inició en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, para dirigirse a San Vicente y a la zona oriental. Estamos sobrevolando a San Miguel. Aquí la imagen del Inmaculado Corazón de María de Fátima derramando sus bendiciones sobre El Salvador. Alrededor del mediodía recorrió el Gran San Salvador, después atravesó los departamentos de Santa Ana y Sonzonate. Finalmente, el viaje culminó en Santa Tecla, aproximadamente a las 3 de la tarde. Ella vino trayendo un mensaje de esperanza para el mundo. Ha venido a América, ha venido a El Salvador a traer la paz. Entonces nosotros queremos que en este día se una el cielo con la tierra. Nosotros que estamos aquí en la tierra levantemos las vistas hacia el cielo en los dos sentidos. Hacia el cielo, las cosas sobrenaturales, y también hacia el cielo porque va a estar la Madre de Dios bendiciéndonos. Año con año, los heraldos del Evangelio invitan a los salvadoreños a celebrar el Día de la Virgen de Fátima con el rezo del Santo Rosario, la Santa Misa y la Coronación Solemne. Sin embargo, debido a la cuarentena y a las disposiciones de la misma Iglesia Católica, las actividades religiosas quedaron suspendidas, por lo que califican de milagro que se haya podido realizar el vuelo en su aniversario. Entonces tuvimos justamente esta iniciativa de revisitar todo El Salvador, todo el territorio nacional con la Santísima Virgen de Fátima. Y fue una idea que surgió y ahí rezamos y realmente si estamos aquí es porque ella quiso que se hiciese esta obra. Y fue realmente un milagro. Un milagro porque por los tiempos y por fin, por todas las circunstancias en las que estamos viviendo, conseguir todas las circunstancias, conseguir todo para poder despegar justo el 13 de mayo, el Día de la Santa Señora, cuando se cumplen los 103 años de su aparición, ha sido realmente un milagro.